Bienvenidos a Rapsodias. Yo soy Missy Alejandrina. En esta ocasión estaremos leyendo un fragmento de los cantos de Maldoror del Conde Lodremó. Y bueno, sin más que añadir, que lo disfruten. Me propongo, sin estar emocionado, declamar con poderosa voz la estrofa seria y fría que vas a oír. Prestad atención a su contenido y evitad la penosa impresión que ella intentará dejar como una mancha en vuestras turbadas imaginaciones. No creíais que yo esté a punto de morir, pues todavía no soy un esqueleto ni la vejez se ha pegado a mi frente. Descartemos, por lo tanto, toda idea de comparación con el cisne en el momento en que su existencia huye. Y no veíais ante vosotros más que un monstruo cuyo rostro me hace feliz, que no podáis contemplar aunque es menos horrible que su alma. Ah, sin embargo, no soy un criminal. Pero basta de este asunto. No hace mucho tiempo volví a ver el mar. Pisé el puente de los barcos y mis recuerdos son tan vivos como si lo hubiera abandonado ayer. No obstante, si podéis, conservad la misma calma que yo en esta lectura, que ya me arrepiento de ofreceros. Y no os honrojéis ante el pensamiento de lo que es el corazón humano. ¡Oh, pulpo de mirada de seda! Tú, cuya alma es inseparable de la mía. Tú, el más humano. Bello de los habitantes del globo terráqueo. Que mandas en un cerallo de cuatrocientas ventosas. Tú, en quien se asientan noblemente, como en su residencia natural. Por un común acuerdo, con un lazo indestructible. La dulce virtud comunicativa y las gracias divinas. ¿Por qué no estáis conmigo? Tú, vientre de mercurio contra mi pecho de aluminio. Tú, sentados los dos, sobre alguna roca de la orilla, para contemplar ese espectáculo que adoro. Viejo océano de olas de cristal. ¿Te pareces, en las proporciones, a esas mareas azuladas que se ven sobre el dorso amargullado de los grumetes? Eres un inmenso azul aplicado en el cuerpo de la tierra. Me gusta esa comparación. Así, a primera impresión, un soplo prolongado de tristeza que se cree hería el murmullo de tu brisa suave. Pasa, dejando inefables huellas sobre el alma, profundamente conmovida. Y sin que siempre se advierta, evocas el recuerdo de tus amantes. Los duros comienzos del hombre en los cuales tiene conocimiento del dolor que no le abandona jamás. Te saludo, viejo océano. Viejo océano, tu forma armoniosamente esférica que alegra la cara grave de la geometría. Me recuerda demasiado los ojos pequeños del hombre. Similares por su pequeñez a los del jabalí y a los de las aves nocturnas por la perfección circular de su contorno. Sin embargo, el hombre se ha creído hermoso en todos los siglos. Pero yo creo que el hombre solo cree en su belleza por amor propio. Pues en realidad no es bello y él lo sospecha. Si no, ¿por qué mira el rostro de su semejante con tanto desprecio? Te saludo, viejo océano. Viejo océano, eres el símbolo de la identidad, siempre igual a ti mismo. Nunca cambias de una manera esencial. Y si tus olas en alguna parte furiosas, más lejos en alguna otra zona, se hallan en la más completa calma. No eres como el hombre que se detiene en la calle para ver cómo se atenazan por el cuello dos dogos y no se detiene cuando pasa un entierro, que por la mañana es asequible y por la tarde está de mal humor, que ríe hoy y mañana llora. Te saludo, viejo océano. Viejo océano, no sería nada imposible que escondieras en tu seno frutos de utilidad para el hombre. Ya le has dado a la ballena. No dejas adivinar fácilmente a los ojos ávidos de las ciencias naturales los mil secretos de tu íntima organización. Eres modesto. El hombre se van a gloria de continuo y por minucias. Te saludo, viejo océano. Viejo océano. Las diversas especies de peces que alimentas no se han jurado fraternidad entre sí. Cada especie vive por su lado. Los temperamentos y las conformaciones que varían en cada una de ellas explican, de una manera satisfactoria, lo que al principio solo parece una anomalía. Igual sucede con el hombre, que no tiene los mismos motivos de excusa. Un trozo de tierra está ocupado por 30 millones de seres humanos, pero ellos se creen obligados a no mezclarse en la existencia de sus vecinos. Fijos, como raíces en el pedazo de tierra contigo, descendiendo del grande al pequeño. Cada hombre vive como un salvaje en su guarida y raramente sale de ella para visitar a su semejante, acurrucado igualmente en otra guarida. La gran familia universal de los hombres es una utopía digna de la lógica más mediocre. Por otra parte, del espectáculo de tus mamas fecundas se desprende la noción de ingratitud, pues se piensa enseguida en los numerosos padres tan ingratos hacia el Creador para abandonar el fruto de su miserable unión. Te saludo, viejo océano. Y bueno, eso fue todo por hoy. El poema de hoy estuvo dedicado a Juan Sánchez Cruz, Daniela Geránimo, Rally Rojas Chávez, Ruth Mendoza. Espero les haya gustado mucho el video. Muchas gracias por participar en esta dinámica. Pronto estaremos proponiendo una nueva forma de interacción en este canal. Espero lo hayan disfrutado mucho. Se suscriban, den like y compartan. Nos vemos hasta la próxima.